hola hola estos y como las aquí gran antoine metiéndose en vuestras chabolas como veis he llegado a la pasarela de arganzuela aquí detrás tengo la cafetería cisterra o sea estamos en el punto en el que vimos en el google maps y ahora lo único que me que voy a hacer es que me dispongo a me dispongo a atravesarla a ver si encuentro algo a ver si hay alguna pista y bueno exploraré un poquito la zona ya está dando vueltas por la zona por la cafetería por un parque que hay ahí pero bueno el punto exacto que dice las coordenadas que hemos encontrado en el servidor de minecraft es el puente la pasarela de arganzuela así que la voy a pasar por arriba por abajo y vamos a ver si encontramos algo me voy a poner la gopro en la cabeza por cierto bueno como veis estoy entrando en la pasarela de arganzuela voy a mirar todo a mi alrededor o sea voy a mirar abajo porque si hay alguna pista si hay alguna cosa que quiera conseguir puede estar en cualquier parte de la pasarela ahí vemos un tipo de azul que bueno parece que está su cosa no parece alguien sospechoso acaban de pasar dos rubias yo no soy persona que de piropos o que silbe en plan pasa un tío de naranja parece normal aquí vemos las sombras y mis zapatillas nike rojas que por cierto en américa se dicen nike nike rojas red nike y ahí se ve mi sombra hay que miedo me ha dado miedo en mi sombra aquí pasa una mujer con su tal y aquí alguien está cuidando deben ser unos abuelos a un bebé no quiero que me vean porque con la cámara está en la cabeza les voy a parecer un friki pero pero bueno parece que el puente está tranquilo me encantan las vistas las nubes hace un calor que te cagas o sea enseguida voy a empezar a sudar por la frente y vamos a mirar la primera papelera porque las películas de espías siempre dejan cosas en la papelera no hay nada no sé si vosotros lo veréis bien yo lo veo clarísimamente o sea he mirado en la papelera no sé lo que capturará la cámara pero de hecho yo creo que acaban de cambiar todas las papeleras hay un hombre de blanco con una calva pequeña en la coronilla el resto del pelo lo parece tenerlo bien la verdad el puente este súper bonito y agradable hay mucha gente paseando hay un ambiente normal aquí hay dos adolescentes a lo suyo mandando whatsapps a sus posibles novios un señor que viene con un se acerca pues yo que sé dónde va a lo mejor al mercadona no porque hay un mercadona cerquita de aquí lo he visto cuando venía y ahí tenemos eso pues nada aparentemente nada raro está el carril bici de madrid río hoy hemos visto ahí como una especie de vómito de cerebro disecado continuamos 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 nada sospechoso estamos llegando ya al final del puente vamos a ver aquí tampoco hay nada 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 dentro de las papeleras yo no sé si soy muy peliculero pero el caso es que me lo estoy pasando genial y espero que vosotros lo paséis bien estoy en madrid río en el río manzanares a la altura de del pasillo verde una zona que está relativamente cerca de mi casa y ahora vamos a ver pasar una mujer con un con un folder un una libreta parecía profesora que venía a dar un curso y ahí ve otra papelera y esta papelera está abierta es distinta a las demás vamos a ver si hay algo dentro de la papelera me acerco y nada aquí no hay nada así que nos queda la otra parte del puente vamos a la otra parte del puente no sé si recordáis en el capítulo anterior que el puente estaba partido en dos y vamos a ver si conseguimos encontrar alguna pista algo que nos dé bueno que nos desvele un poquito el misterio este en el que nos hemos metido o sea porque lo alfilante es que hemos pasado de estar jugando en un servidor de minecraft a grabar en la vida real metiendo unas coordenadas en google maps este es el río manzanares como veis se oyen pues ya niños jugando abajo etcétera bueno ahí no lo habéis visto pero estaba una pareja dándose el lote aquí pasa uno tan contento con sus pantalones cortos y sus camisas rayas que se los ha comprado en el springfield y aquí vemos un poquito como la gente se anima porque hay como unos chorros allí y eso es como la playa de madrid o sea no es una playa pero le llaman la playa de madrid pues yo sé por qué no parece nada una playa bueno veis que yo estoy tranquilo a plena luz del día a mí estas cosas me divierten mucho espero que a vosotros os entretengan me gustaría a los que estéis viendo este vídeo no intentéis ver lo que está pasando que veréis toda la serie la serie mystery minecraft no tiene muchos capítulos podéis empezar desde el primero vais a ver que bueno que yo me he mudado a eeuu el año pasado y cuando me fui a mudar dejé parte de lo que había en mi casa en un garaje que tiene mi padre y encontré unas unas cintas de vídeo unas super 8 que se habían digitalizado cintas de vídeo y allí me vi a mí mismo y vi que había tenido un accidente y que no recordaba nada del accidente entonces hablé con mis padres mis padres finalmente me confesaron que sí había tenido un accidente gordo que yo no recordaba nada pero lo que más grave del asunto es que en ese accidente habían pillado a una chica en la carretera y a partir de ahí pues todo fue muy surrealista en mi casa porque porque yo empecé a achacar cosas que estaban pasando raras en mi casa eso hasta que hace nada entré en mi servidor privado de minecraft y vi que alguien me había dejado un baúl dentro del baúl había una nota que ponía busca otros tres baúles y encontramos con la ayuda de mis sobrinos los tres baúles en dos de ellos había una latitud y una longitud dos coordenadas que me llevaban a este sitio y en todos los baúles había una contraseña una password que ponía 2206 que espero saber para qué sirve si hay alguna pista aquí como veis he recorrido todo el puente veis esos grafitis tan bonitos que hay al fondo y no he encontrado nada nada raro así que lo que me dispongo ahora es a volver a pasar el puente al revés voy a pasar el puente al revés a ver si desde la otra perspectiva volviendo de donde he venido me encuentro con algo ahí veis una mujer que lleva una bolsa roja y y veis todo el puente un poco en perspectiva no desde aquí vale pues vamos a continuar hacia el puente yo la esperanza es lo último que se pierde así que realmente he mirado en todos los sitios y no encuentro nada aquí en el puente de arriba lo que haré será bajar abajo y buscar entre las plantas un poco como veo las películas de espías pero no sé no sé qué sensación tenéis vosotros de esto pero a mí esto se me ha convertido como una especie de ginkana yo creo que que esta serie tiene interés porque el canal se ha convertido en sí mismo en un juego o sea no es un canal donde hay un tipo que está jugando a videojuegos y comentándolos sino que es un canal donde donde vosotros podéis jugar ahora mismo yo creo que estáis jugando conmigo igual que yo estoy intentando descubrir cuál es el misterio del servidor de minecraft cuál es el misterio del accidente que tuve de pequeño cuál es el misterio mira cuántos perros están paseando cuál es el misterio de la chica que asesinaron mis padres y ahora lo que me voy a fijar más un poco en la estructura del puente o sea en las costuras de la espera que es esto estamos viendo una bolsa lo mismo es algo que lo mismo no es nada una bolsa negra no llego no llego me da miedo subirme y casi me atropella un ciclista no llego me da miedo subirme a la barra por si me caigo yo y se me cae la gopro pero vamos a subirnos un poquito eso es ahí lo tengo vale fenomenal bueno pues he encontrado una bolsa como os digo esto puede ser una chorrada o puede ser algo importante lo mismo estamos aquí por por lo que hay en la bolsa a ver qué hay esto que cojo quiero que mierda es estamos viendo la marioneta más espantosa del mundo no sé si esto era para mí o esto se lo ha dejado una niña y vamos a ver si hay algo más aquí hay algo más un teléfono un iphone viejo yo creo que esto se lo ha dejado alguien que esto no tiene nada que ver con él vamos a encender el iphone pero bueno tiene pinta de ser alguien que o que se lo ha robado a alguien y le estaban persiguiendo y lo ha tirado porque esto no tiene nada que ver con nada una marioneta y un teléfono pues es de alguien que se ha perdido si encontramos a ver si hay algo más no hay nada bueno el caso es que si encontramos si el teléfono no está bloqueado y se sabe de quién es pues pues podemos devolverlo como veis yo que sé lo mismo no hemos encontrado lo que hemos venido a buscar pero hemos encontrado otra cosa y ya sólo por eso ha merecido la pena porque yo con esto pues puedo subir el vídeo y vais viendo un poquito los progresos que voy haciendo con este tema estoy esperando a que el teléfono se se encienda está tardando mucho pero si está haciendo como vueltitas ahí se veía la manzanita no sé si vosotros lo podéis apreciar con la cámara pero el teléfono se está encendiendo a ver voy a poner un poquito más a la sombra porque no sé si se verá con el sol pero sí me está pidiendo me está pidiendo cuatro dígitos para desbloquearlo voy a meter 22 06 porque es el número que hemos encontrado los servidores atención chicos porque se ha desbloqueado se ha desbloqueado con el 22 06 y lo primero que me aparece es una nota una nota que dice en inglés llévale la muñeca a tus padres o sea efectivamente esta bolsa era para mí esta muñeca era para mí este teléfono era el tercer número que teníamos que meter es la contraseña el 22 06 la password y siguen comunicándose conmigo en inglés y yo voy a hacer lo que me dicen aquí le voy a llevar esta muñeca a mis padres además se lo tengo que llevar al hospital porque mi padre está un poco chungo y está en el hospital bueno muchísimas gracias por no sé explicaros cómo me siento porque me parece como entre una broma una cámara oculta que me están haciendo a mí mismo o la aventura más alucinante que me ha pasado en mi vida muchas gracias por estar ahí por darle al like por suscribiros y por decirle a vuestros amigos que se suscriban nos vemos en el siguiente mystery minecraft hasta mañana chao